Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo. Una invitación que nos han causado muy bonita, muy especial, la primera Copa Pacífica de Baile Deportivo Urbano. Pues qué bueno que se involucre de lleno en esta disciplina deportiva la federación, muy inmiscuida, a través de su presidenta Viviana Burbano. Y tenemos a la vicepresidenta de esta federación, que es nuestra querida Albañines Astudicho. Nos alegra Albañines saludarla y qué bueno, entregándonos a usted siempre buenas noticias. Bienvenida. Muchas gracias, Carlitos. En realidad, de verdad, muy agradecida con ustedes, porque ustedes siempre nos han acompañado en todos los espacios, sea salsa, sea las capacitaciones que tenemos. Y sí, muy contenta. Estamos incursionando en los bailes urbanos. Bueno, pues yo pienso que hay que dar cabida y ya que la federación tiene la capacidad y la bendición de la WDSF a nivel internacional, pues qué más que nosotros podamos mostrarle a nuestro Valle del Cauca, a nuestra Colombia en general, que podemos trabajar no solamente la salsa, el breaking. Ahora estamos con los bailes urbanos. También, posteriormente, entrará lo que es la parte del folclor. Y en realidad, de verdad, yo pienso que la federación se está moviendo a lo largo y ancho de Colombia. Pues ya tenemos, inicialmente arrancamos con cinco ligas. En estos momentos ya tenemos nueve ligas y vamos a hacer un trabajo de la Copa Caribe en San Andrés y Providencia. Y, bueno, esperamos mejores noticias y que ojalá en unos espacios de estos podamos trabajar con ustedes y ustedes nos acompañen también, no solamente en Cali, no solamente en el Valle del Cauca, sino también a otros departamentos que nosotros salgamos y puedan ustedes acompañarnos. Qué bueno, eso nos alegra mucho, el crecimiento que ha tenido desde la Liga, porque nosotros recordamos mucho a Viviana luchando por hacer la Liga, luego la federación, luego los clubes, y nos alegra mucho el crecimiento y el posicionamiento que tiene el baile deportivo hoy en día. ¿Qué los motivó precisamente al Bainés para hacer esta primera Copa aquí en la ciudad de Cali? Bueno, ¿qué nos motivó? Que nosotros hicimos un acercamiento con la gente de Breakdance, del Breaking, y entonces llegaron también gente de Salsa Choque y de bailes, nosotros bailes urbanos. Y entonces se hizo un planteamiento, se habló con el Ministerio del Deporte y con todos, y dijeron, pues sí, están dentro de la capacidad, están dentro de un reglamento, se puede trabajar con ellos. Entonces nosotros dijimos sí. Y también, como tú lo mencionabas, la Liga pionera de todo esto fue la Liga Vallecaucana en su momento, y ahora sigue siendo pionera la Liga Vallecaucana en cabeza de la doctora Claudia Puente, que es una mujer que se ha hecho un buen posicionamiento de Valle Oropuro a través del baile deportivo. Y estamos muy contentos porque ya entró a Juegos Departamentales y aspiramos con los otros departamentos a llegar a Juegos Nacionales. Qué bueno sería. Y una copa que tiene tinte internacional, porque por ahí tuvimos la ocasión de hablar también con Judy Martínez, que se ha venido desde Suecia a traer y a aprender también de lo nuestro para llevar para Europa. Claro que sí, la profe Judy estuve saludándola, viéndole que vino a darnos las clases de disco, que es otro de los temas que vamos a empezar a trabajar. Y en realidad, de verdad, es una señora con una energía, con un carisma, con un conocimiento. No, maravilloso, maravilloso fue la profesora. Y siempre tuvo un promedio de unos cincuenta, sesenta, entre jóvenes y adultos y gente que quiso ir a la capacitación. Qué bueno. ¿Con esta copa se remata este 2023 o después de esta copa sigue algo más de actividad en competencia? No, con esta copa en bailes urbanos sí, pero tenemos para el mes de noviembre, a finales de noviembre, o principios de diciembre, lo que es el Open al Ritmo del Cielo, que ese sí es Santiago de Cali y siempre lo estamos celebrando cada año. Y en realidad, de verdad, vienen muchos departamentos también a trabajar y a presentarse y se les abre un espacio para capacitación, para renovar conocimientos, tanto en el baile como en el juzgamiento y un acercamiento más con los diferentes departamentos de Colombia. Qué bueno haberla saludado al Bainés y nos alegra mucho de verdad que el crecimiento de esta federación, de las ligas, de los clubes, siga entregando tanta actividad y ocupar a toda esta muchachada que a través de la danza, pues se abre paso también y eso es importante. Claro que sí, Carlitos. En realidad, de verdad, sí. Es gente que viene, tú ya lo viste, de Lloro, Chocó, gente que viene de Turmacos, gente que viene del Quindío, gente que viene de Rizaralda, en Pereira. Bueno, hay mucha gente y son niños, ¿no? Entre edades promedios, entre los 10 y los 18 años, ¿no? Niños y jóvenes. Y en realidad, de verdad, sí pensamos de que es un gran paso que se está dando para que los jóvenes también se integren a lo que es el baile deportivo en Colombia. Y en un sitio espectacular, pues Alba Inés, muchísimas gracias siempre por atender el periodismo de Lloros. Bueno, no, a ustedes, muchas gracias. A ti, Carlitos, a tu camarógrafo, a todo este programa que tú tienes tan lindo que en realidad, de verdad, Dios nos los preste por muchos años más. Gracias. Amén. Ahí están las noticias positivas del baile deportivo en Lloros para Contar. Gracias. Gracias.